Sabemos que los autos, las industrias y en general todo el movimiento de motores de las grandes ciudades generan mucha contaminación en el ambiente. Sin embargo, nunca nos planteamos cuánta contaminación puede generar algo tan masivo como internet. Las empresas más grandes de la web aportan el 2% de la contaminación del planeta Tierra, debido al enorme consumo de energía de los gigantescos edificios llenos de servicios de almacenamiento y streaming. Esta cifra es equivalente a la emisión de carbono que provocan las compañías aéreas, dado que algunos servicios como Netflix o Spotify equivalen a una flota de aviones en constante movimiento. Este informe, realizado por Greenpeace, destaca además que si internet fuera un país, ocuparía el sexto lugar en la demanda de energía mundial. Pero también hay que considerar que el número de personas conectadas a internet crecerá 60% en los próximos 5 años. Solamente en China se esperan 200 millones de usuarios nuevos para 2015. Pero poco a poco, las grandes compañías van tomando medidas para remediarlo. De hecho, de las 19 empresas evaluadas, 5 funcionan íntegramente con energía renovable. Apple y Facebook son dos de las empresas que más cuidado tienen con el medio ambiente. De hecho, esta última hizo la compra de generadores eólicos más grande de la historia para poner a funcionar sus servidores con energía no contaminante. Una demostración de que la tecnología y el avance de las industrias no siempre es sinónimo de destrucción.